Tómame la mano que tú eres tu sabena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven paga, ven paga Y ahora, tómame la mano que tú eres tu sabena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven paga, ven paga Y ahora, give me boy, give me boy I'm your lady, I gotta hear what you want Se yo soy grande, give me boy, give me boy I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, no, no, no Sexy mama You're satisfying, the way you look at me makes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, 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 uh Toma en la mano que tú eres, tú está buena. Esta noche quiero malas sobre la arena. No soy una henna, no soy nada más. Ven, paga, ven, paga. Y ahora, love, 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 love. Y si, love, 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 love. Y si, love, 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 love. Y si, love, love.